¿Qué es lo que se puede hacer? Hemos llegado a detalle, pero ahora vamos a hacerlo sin datos, sin detalles, porque pues para algunos no es importante, ¿será? Esta es una técnica similar a la que anunció el secretario de educación Esteban Moctezuma para que los maestros enseñen el idioma del inglés, pero sin que sepan el idioma, ¿lo escuchaste bien? Que enseñen el inglés, pero sin saberlo. Según el secretario, están trabajando en una plataforma muy, muy poderosa, es así como lo mencionó, para que los niños aprendan el inglés, y la única función que va a tener el maestro, el docente, pues va a ser solamente dirigirlos y que ellos van a aprender, pues de manera independiente. Esta propuesta de herramienta digital forma parte de las reformas de los artículos tres, treinta y uno, y setenta y tres de la constitución que está por aprobar el Congreso de la Unión, y el argumento del secretario, es que no hay tiempo, no hay tiempo para preparar a los maestros para que después ellos puedan enseñarle este idioma a los niños, es por eso que trae esta nueva idea de la tecnología, con una propuesta de una plataforma, pero pues la pregunta es ¿dónde queda la preocupación de la educación de los niños? Imaginemos nada más un maestro de natación que no sepa nadar. La verdad es que hay un grave riesgo, y lo único que refleja es que quien no sabe de la enseñanza, pues está al frente de la Secretaría de Educación.